Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues el Spider-Man 3 no llegó aquí de trailer, tampoco como la película de Spider-Man 3 no llegó aquí, pero toco la que fue el primero de junio pero fue el cumpleaños y entonces estoy preocupado y entonces Spider-Man 3 como no quiero decir nada como el trailer de Spider-Man 3 y espero ver la película Spider-Man 3, pero pienso porque Spider-Man 3 como la película no llegó aquí, pero es trailer para YouTube pero no lo sé no lo sé, pero pienso muy bien porque en la película en la película llegó en Spider-Man 3 pero yo lo vi en la película pero no lo vi en trailer, nada ¿qué digo? pues ¿qué hacemos? nada pero esperemos déjame abajo comentarles por favor YouTube por favor no me like suscríbete ahora tuve que la chicos tuve que la YouTube tuve que las bueno YouTube te veo mañana bye digo bye